Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino Toda mi vida solo desea vivirla contigo Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo Toda mi vida solo desea vivirla contigo Con tu amor en tu cara, la brilla del río Tu calor se me agarra y me llevas a la de los vivos Y todo lo siento para salvar en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que te desacuerdo y aún me rindas Todo el calor, todas las nubes, todo el río Toda la lluvia, arduando el sueño en su cara contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio, se hace canso al soleno contigo Con tu amor en tu cara, la brilla del río Con tu calor se me agarra y me llevas a la de los vivos Y me llevas tan lejos que te desacuerdo y aún me rindas Y me llevas tan lejos que te desacuerdo y aún me rindas Y me llevas tan lejos que te desacuerdo y aún me rindas Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ha sido Todo el frío, todos los moros, solo deseo navegarlos contigo Todo el silencio, la eternidad también contigo Tu vida castigo, solo deseo tenerlo contigo Tu vida castigo, solo deseo tenerla contigo No vuelvo a sentir bien Vida y respiro Solo deseo morirme contigo